Lo que a mi vida te ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me ha enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Y tú, con tu ternura, me ha enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Y tú, con tu ternura, me ha enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Y tú, con tu ternura, me ha enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. De las cosas de la vida contigo se vive mejor. Todo es amor, estamos juntos los dos. Aunque tomamos de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor. Todo es amor, estamos juntos los dos. Porque tomamos de la mano no hay nada en el mundo igual. 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. La gente pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. La gente pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. La gente pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. La gente pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. La gente pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. La gente pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. No hay nada más difícil de vivir sin. El ritmo de la vida me parece mal. No hay nada más difícil de vivir sin. 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 No me escuches, das vuelta a la cara y me verás así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola porque eres de tanto, porque eras viejas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriéndote a pensar de tu labio. Porque en tu brazo le pasas tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida. Esto es un adiós, no pienso el amor y no huyeras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me descartas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola porque eres de tanto, porque eras viejas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. 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 Quiero decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti. Mi viaje es imboreto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, y que mi espacio será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más, te amará como yo. Más doy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver. Quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje es imboreto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Quiero que mecan Weisüe, pero no me quede en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Quiero decirte que, a ti he llegado a mi madre, así que, a ti he llegado a mi madre, así que, a ti he llegado a mi padre, así que, a ti he llegado a mi madre. Gracias.